En esta nueva fiebre que le ha dado a los fabricantes por intentar agarrarse a tu muñeca, TomTom se ha decidido a lanzar dos nuevos productos que se tratan de los atractivos Runer Cardio y Multi Sport Cardio, una pareja de relojes deportivos que cuenta con una importante particularidad, la de integrar el sensor óptico de frecuencia cardíaca en la propia pulsera. ¿Qué implica eso? Pues que podrás monitorear el ritmo de tu corazón sin necesidad de utilizar la habitual banda pectoral. Tanto el modelo Runer como el Multi Sport te ofrecerán así esta información sin el empleo de ningún accesorio independiente adicional, permitiéndote además configurar tu entrenamiento en base a la intensidad empleada en tus ejercicios. También encontrarás opciones, claro está, para registrar la actividad en términos de localización, distancias, velocidad, etcétera, parámetros que de hecho ya podías monitorear con sus anteriores modelos. El Multi Sport Cardio abre más sus posibilidades, incluyendo además el registro de estadísticas relacionadas con la práctica de natación, como las brazadas, la distancia o la eficiencia durante el nado. Estos nuevos gadgets no se pueden adquirir todavía, pero sí reservar bajo un precio de 269 a 299 euros respectivamente. Chécalos.